Sigan tomando clases Nos apagamos pa' ver si los tuyos ya tenían avance Ninguno avanzó, llegó nuestra hora y entraron en trance Andamos loki, desde cero rompiendo la base Esto en esta remix ya no tienen chance, yeah Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras, ey Neta que esto está que arde, toda la banda armando desmadreando con el guante En su porte me aguanten, el maldito remix cayó como balde y nadie voltea Me miras a los ojos, sientes que te meas, ando por la brea El barrio me protege, no hay pedo, hay peda Bueno, pues a mí me vale verga Neta te quiero escuadrar, aquí estamos claro, casa de cristal En banding o en línea tú eres de virar Me siento canelo, gano por knockout Como Julio, ese cabrón se viró Es un estúpido, eres un estúpido Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras Ando con los míos, siempre al tiro, nunca te demores En busca de la lana, somos la verga, nunca me ganan Tú nunca sabes escalar de nivel, sigo sumando, ya llegó el cheque Nunca te hablan con la verdad, neta, neta que estás muy mal Tengo un flow demasiado animal, di algo malo y soy un criminal Soy un perro sin bozal, soy su champions, toco final Neta, neta, que están bien pinches puñetas Tiran y luego lamentan, andamos sobre la meta Neta, neta, yo no ocupo que me creas Mi palabra está en regla, siempre real, aunque te duela Ardiendo en el bloque, en un convivio O está en un motel, siempre responden Esas infieles que quieren un monster Me tomo una clona para andar activo Con tu amiga en el que nadie es pasivo Siempre en movimiento la hay imperativo Fumo una seca y me pongo creativo Por la boca muere el peso Estoy de lambón hasta por fin lo pongo a lamer Esto es ganar o perder Y eso de ganarse me da muy bien Se quedaron con cara de espanto Cuando me vieron hacer lo que canto Vivo sumando y tú te la pasas restando Solo con Dios te ha firmado el contrato Con la moto frenamos pa' tu bando Te ponemos con Coloma y con Jackson Deja de fingir, puto negro falso Yo no le compro a su mierda de trapo, yeah Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Tú estás loquito por la hierba Yo estoy loquito por las hembras Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Yo estoy loquito por la hierba También loquito por las hembras Neta que soy un cabrón Le pego a tu abuelo y a ti con su bastón Parece lobo de cuentos por soplón Se la pasan hablando y los mando al buzón Wow, papi no te voy a dar tips No feis cuando miro que me toman pics Cantan culerollas y me piden tits I like bitches en el relationships Ey, wow Si son muy malos disparen Los quemamos como las brujas de Salem Me ven en traje y ellos se salen Soy la respuesta como Alem Si no el Wadisney de tu channel Perra tranquila lo hago a mi manera No te compliques no le doy a cualquiera La veo cuando quiero no cuando ella quiera Le compro un chantaje pa' que aquí estuviera Ando loco por las hembras Pero también por esa pinche hierba Cuando sale por mi boca las rimas Ey, parezco una metralleta Ando viviendo a los locos Rumbo a controlar todito el pinche planeta Ser millonario cabrón Ey, esa siempre ha sido mi meta Siempre prendido me dicen la llama Me caen de la madre lo que te difaman Andamos con flow que nadie nos iguala Vender el robot como el Futurama ¿Sabes quién soy? Preguntale a tus damas Pa' todas las historias Me tapo la cara Hablan en la espalda y de frente la mamá Sabes que son pussy por eso me cagan Elfo Salimos del West Salimos del ghetto Ahora en los West contamos dinero Con el terreno aumentamos los celos Pa' los que laren dejamos agujeros Elfo Nos tiran la carne de res Yo ando bien siempre estoy flex Flow americano Sin ir a la clase de inglés Eso es tartamudo Hablas portugués Nos colaboramos con feca Andamos merodeando las yecas Acabo llamado a quien se freta Todo buscando andos de peca Robiendo el remy de neta Ey, elfo, elfo Siempre distinto del reto Siempre que vinco el insecto Por eso me quieren ver muerto Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Tú estás loquito por la hierba Yo estoy loquito por las hembras Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Tú estás loquito por la hierba Yo estoy loquito por las hembras Hoy soy Jej,ede, loco, loco O 용or Es un saludo Loco, 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 loco